Hola amigos, en la actualidad la realidad económica de las parejas se ha transformado por completo. Ahora nosotros también trabajamos, entonces hay que más o menos redefinir con tu pareja cómo le vas a hacer para que este tema no se vuelva algo incómodo. Primero tienes que tomar en cuenta que para los hombres a veces es muy sensible el tema del dinero, entonces trátalo con tacto y pensemos juntos lo siguiente. Uno, ¿cuál es la ganancia actual de ambos? ¿Cómo se va a distribuir el dinero? Dos, ¿van a tener cuentas conjuntas o cuentas separadas? Tres, ¿habrá por ahí alguna deuda que los tenga preocupados o que sea muy grande y que no sepan bien cómo le van a hacer para pagarla? Y cuatro, piensen también qué tan importante para ustedes es ganar mucho dinero, sobre todo porque cuando uno se enfoca mucho en ganar dinero, a veces llega a afectar el tiempo que pasan juntos, ese tiempo de calidad que es esencial para que la pareja funcione. ¿Te gustó el video? Compártelo y recuerda, reflexionando se llega a Roma. Chao.